¡Suscríbete! 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 ¿El animal? El animal y... No, perdón, el funcionario político, porque hace dos días que estamos varados acá en Mendoza, ¿no? Es una vergüenza. Yo estoy a 300 kilómetros de mi ciudad y todavía estoy en Mendoza, siendo que tendría que estar ya buscando personas que están debajo de los escombros. ¿Me estáis de ahí? No, por favor.